Un incendio en una zona del quirófano, más precisamente, en un caloventor que aparentemente había estado encendido durante toda la noche, madrugada. Están trabajando a esta hora dos dotaciones de bomberos aquí en el sanatorio Punisa, ubicado en Avenida Uruguay. Se debió evacuar la gente que estaba dentro del sanatorio, sacando turno, algunos pacientes y demás. No hay personas lesionadas. Lo concreto es que el incendio se habría concretado en un caloventor que está ubicado en la zona del quirófano. Trabajan dos dotaciones de bomberos y han evacuado justamente por precaución para que eviten inhalar humo dentro del sanatorio Punisa. Vemos algunas imágenes de los que se puede observar. El momento en que la gente se le pidió que se le retiren hacia afuera. Y además, vamos a escuchar también la palabra de la gente de bomberos que trabaja aquí en el lugar. ¿El teniente se estuvo trabajando en un incendio declarado aquí dentro del sanatorio Punisa? No, no. Un principio de incendio. Solamente se trató de un caloventor o algún tipo de aparato usado para la calefacción. Aparentemente habría entrado en un cortocircuito, el cual se había tomado temperatura, el cual arrojó un poco de humo y activó en todos los sensores, ¿cierto? Bien, ¿no hubo personas lesionadas? No, gracias a Dios no hubo solamente una evacuación por prevención en la parte baja del sanatorio, la cual se hizo solamente por prevención, ¿cierto? Pero estaba con todas las medidas de seguridad y los territorios funcionaron bien. ¿El fuego, digamos, o la temperatura se centró únicamente en este artefacto o también tomó algún otro sector del sanatorio? No, únicamente en la sala que estaba puesta ese caloventor. Solamente el resto del pasillo fue la invasión del humo nada más, que es un humo denso por el tipo de plástico del sistema. ¿En la zona del quirófano donde estaba el artefacto, el caloventor? En cercanía del quirófano y aparentemente por esa zona. ¿De los internados no se debió evacuar a nadie? Solamente se movían algunas personas por prevención, la cual, por las dudas, por el tema del humo, ¿no es cierto? ¿En la zona del humo, serio? Exactamente. Ya que se trata de personas de alto riesgo de una salud, se tomó la decisión de correrlo del humo a no evacuar. Ochoa, ¿cuántas dotaciones trabajaron aquí en este sector? No, una sola dotación y una segunda que se hizo volver a base por el tema de que no hacía falta, solamente que era un caloventor, que ya se extinguió todo y ahora se está ventilando la sala. Bien, la situación ya está controlada, se está haciendo ventilación de la zona, ¿no? Sí, ventilación. No hacemos ventilación forzada para no tirar tanta agua y el tema de que no se usó agua por el tema que hay que limpiar nada más solamente la sala para que siga funcionando, ¿no es cierto? Después de limpieza y desinfección. ¡Gracias!